Música Buen día bien shortianos, perdón por mi cara, son las 5 de la mañana Y hoy nos vamos a Uruguay en un bote Música 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 Buen día bien shortianos, ahora si buen día de verdad Estamos aquí en donde se toma el buque bus que probablemente sea este barco de aquí al lado Porque el día de hoy nos vamos a lanzar a Uruguay Vamos a ir a Montevideo en bote, son como 2 horas y salimos de esta estación de buque bus Cuesta como 3 mil pesos mexicanos más o menos el viaje Obviamente tienes que pasar por migración Fue un poco frustrante poder llegar aquí a tiempo porque te piden que llegues una hora antes Porque hay que pasar por seguridad, por migración y todo esto como si fueras a tomar un avión Pero en el papelito decía que tenías que llegar 2 horas antes Y luego le pedimos super temprano al hombre de la recepción del hotel que era medio mierdita Porque por ejemplo ayer yo estaba hablando por teléfono en videollamada Y me apagó la luz y yo, wey que te pasa Luego pidió un taxi, el taxi llegó super tarde Y cuando llega el taxi en un mini coche dice, mmm no caden Y tuvimos que tomar uno de la calle, por fin llegamos y todo bien Pero bueno, estoy muy emocionado porque nunca hemos visitado Uruguay Nunca hemos visitado Montevideo, así que espero que en los comentarios me dejen recomendaciones y tips No sé qué esperar No sé por qué pero nos acaban de dar esto para ponernos en los pies Acá está la clase turista, nosotros vamos en clase turista pero también tenemos acceso a esta salita Hay una cafetería de este lado y pues la verdad hay bastantes lugares disponibles Es muy temprano pero es lunes Hay una tienda adentro del barco, vean eso Venimos a este cafecito en lo que hacemos check-in en el Airbnb Y tiene opciones de milkshakes, este que es yogurt, aunque nos acaban de decir que no tienen Tienen un buen de tipos de cafés y también hay cafés especiales El cappuccino a la pana que tiene crema batida Obviamente hay uno que tiene dulce de leche y el irish coffee que tiene whisky Y hay uno con baileys también, de hecho hay dos opciones con baileys Y aquí vemos las opciones de alfajores y todos estos son como pedazos de pastel También tenemos pastelería y repostería, todo esto, vean tartaletas, rogel de dulce de leche, postres Y de este lado tenemos sándwiches y estos son como paquetes que son para compartir Viene como un té, café y además vienen galletitas y hay dulces y salados De este lado tenemos las tostadas, que aquí son sándwiches tostados No son las tortillas tostadas que comemos en México Las medialunas pues son los cuernitos y les ponen adentro jamón y queso Hay dulces y hay salados También hay hojaldres, pastas, ensaladas Y en este menú tienen un buen de cosas sin gluten Y también hay productos que son veganos Y hay todas estas cosas que son frescas Y pues estos son como los paquetes Vamos a ver que tienen de a que lado de postres Aquí tienen estos postrecitos que parecen ser como mousse de maracuyá sobre una galleta Estos según yo son de coco Estos también son como unas tartaletas Vean este se ve buenísimo Son como hojitas, dos galletas y en medio tiene dulce de leche Estos son como conitos con chocolate y almendra Este es mousse de chocolate Estos los he visto pero solo envueltos Que son como conitos de dulce de leche sobre una galleta cubiertos de chocolate Igual estos Estos son conchitas también cubiertas de chocolate Y vean esto que delicioso se ve Son como conitos con dulce de leche y nuez Y este también pero de versión blanca Y acá tenemos los pasteles Tienen lemon pie, este chocolate y naranja Este es el rojel de dulce de leche que se ve muy bueno Este es cheesecake Una tarta de frutos rojos Y aquí había un cuadrado crumble de manzana Pero ya se acabó Hay pastel de zanahoria Vean ese también se ve muy bueno Es como una bolita de chocolate Hay maracuyá y frutilla Ese es el rojel de dulce de leche Postre de chocolate, almendras y dulce de leche Brownie con mousse de frambuesa Y este también es un cuadrado de zanahoria Wow, vean todos los que tienen Y ese es el más rebelde La carita feliz tiró su propio letrerito Para que no sepamos de qué es Si no, no la comamos Y esto se llama semisfera cookie Y ese no sé qué es Que también tiene volteadito Pero se ve bueno Pedimos este tostado de jamón y queso Y vean aquí las papas fritas son perfectas Son como las papatinas Son versiones muy pequeñas Rayadas de papa Tostaditas Esto es lo mejor que he visto En ninguna parte he visto que te sirvieran Como papatinas al lado de tu sándwich Y esta es una empanada de pollo con champiñones Crujientes Están buenas Son como sabritas Hechas pedacitos Si lo dejases va con cualquiera Buenas tardes ¿Cómo andan? Buenas tardes Buenas tardes Este es nuestro Airbnb Aquí en la entrada está la cocina Que está súper grande Aquí tiene unos cajones El lavabo Un frigobar Microondas Y vean la vista Está súper pasado Estamos en el piso 12 De este lado está un cuadro Unas flores Más de la vista Un comedor Tenemos un sillón Y un cuadro de Manhattan Para el aire acondicionado Que creo que hay que prenderlo ya ¿Dónde está? Hay que prenderlo Listo Tenemos un librero Un cuadro de avatar Unas escaleritas Y de este lado Tenemos un balcón Vean esto ¡Wow! Para quienes no han usado Airbnb O no se han animado a usar Airbnb La verdad es que yo uso casi siempre Airbnb Y en la descripción Si lo buscas Hay un descuento Como de 600 700 pesos Varía bastante Pero Te va a servir en tu primer viaje Para que tengas Una noche de Airbnb O un descuento de 600 700 pesos Gratis En Airbnb Así que ve al link Úsalo Y platícame ¿Qué tal está? Aquí está Un cuarto super amplio Aquí tenemos El baño Con una regadera Que se ve bastante complicada Pero cool a la vez Creo que ya habíamos tenido Una 100 valencia Y sale agua de todas partes Así que está super chido Aquí tenemos unas toallas Tenemos el lavabo Jaboncito Cajones Papel de baño Y nuestro cuarto Que igual tiene muy bonita vista Tú puedes dormir ahí Y yo ahí Tenemos aire acondicionado Y Listo Tenemos otro mini balcón Con flores Más flores Esto para colgar la ropa Y una increíble vista Y vamos a ver De este lado Subiendo las escaleras Órale Hay una mini camita Y acá Hay otra cama Órale Qué loco Tenemos una cama también De este lado Que yo pensé Que esto daba A la cocina Pero no Da a un cuarto secreto Y de este lado Hay otro cuartito secreto Ah mira No les había mostrado Pero aquí tenemos También una banquita Estas de aquí No las dejaron En el Airbnb No las compramos Son estas galletas De Milka Con chispas de chocolate Y estas Rex Que son su sabor original Pero Vamos a abrir las cosas Que compramos En el super Unas papas Sabor costillar Con finas hierbas Compramos unos Bolobanes Compramos una bolsa De yogur La vamos a meter aquí Ay Ay mi chicle Se cayó ¡Suscríbete al canal! Hay gente que solo trabaja Cuando está motivada Esto ya lo hemos hablado Muchas veces La gente que solo trabaja Cuando está motivada No está preparada Para la vida real Porque no podemos Estar motivados Todo el tiempo Es irreal La vida es difícil A veces la vida apesta Y se pone pesada Y hay días en los que No queremos hacer nada Y ahí es cuando Entra la disciplina Y nos pone a hacer cosas Y disciplina No es sinónimo De aburrido Y disciplina No es sinónimo De que todos los días Sean iguales No es sinónimo De rutina La disciplina La disciplina significa El tomar una decisión Constante De tal vez No ser la misma versión De ti todos los días Pero eso es disciplina El decidir ser creativo El decidir innovar Y eso no significa Que va a ser igual Hoy que ayer Ni que mañana Significa que estás decidiendo Que tu vida cambie Todo el tiempo Y eso también está cool Así que Disciplina No es igual A ser aburrido Ni a ser estricto Disciplina Es tomar una decisión Constantemente Para tu bienestar ¡Suscríbete al canal!